Unboxing del receptor South Galaxy G3 GNSS base, caja anti-impacto de tamaño óptimo y peso óptimo para trabajo liviano en campo. Dos seguros industriales, tenemos el receptor Galaxy G3, tenemos la placa de medición de altura de antena para realizar la medición precisa y exacta de la altura inclinada cuando la utilizamos en un bastón. Cargador con entrada universal tipo USB-C. Cable para la carga del receptor. Tenemos el adaptador para el triwatch y base nivelante para poder colocar nuestro receptor. Antena UHF para la utilización del radio UHF interno. El receptor base cuenta con una extensión o un bastón extensión de aluminio de 30 centímetros de altura o de longitud para poder darle altura al receptor y que su antena UHF no choque contra la base nivelante. Y para aquellas personas que requieran del radio externo, tenemos el radio externo South modelo S1. También con lo que sería el cable para la conexión de energía a través de una batería. Y los dos puertos que serían para el receptor GNSS y para el radio UHF. Adicionalmente trae un compartimiento, la caja, en donde nosotros podemos, por ejemplo, colocar algún tipo de accesorio adicional que podamos requerir en campo, como por ejemplo, un flexómetro o una libreta de campo. El radio externo también cuenta con una antena látigo, la cual va fijada a lo que sería otro trípode y con un bastón extensor, que es la que le permite poder amplificar la señal al radio S1. Todo esto lo pueden conseguir con la adquisición de su receptor o de su kit GNSS Galaxy G3 de South con radio externo incluido. Unboxing de receptor rover South Galaxy G3. La misma caja anti-impacto de la base, optimizando lo que sería el tamaño y peso para realizar un trabajo más cómodo en campo. Como podemos observar, tenemos otros accesorios que son propios del rover, sin embargo, vamos a comenzar con lo que sería el receptor Galaxy G3. Recuerden que hay videos previos en donde destacamos las características. Rápidamente les voy a decir alguna de ellas. Tiene un board GNSS de 1598 canales, capaz de rastrear todas las constelaciones globales disponibles, GPS, GLONASS, BEIDOU y GALILEO. Este puerto cuenta con tres puertos, que sería para la carga y descarga, carga de batería y descarga de información, el puerto central o lemo para la conexión de la radio externa o batería externa y el puerto UHF para la antena UHF de su radio módem interno. Bueno, precisamente esa antena la podemos encontrar también para el rover. Podemos encontrar la placa de medición de altura de antena. En el caso de que nuestro rover lo querramos utilizar como rover para mediciones estáticas sobre un trípode. Y para poder instalarlo tenemos lo que sería el adaptador para el tribarge y la base nivelante. Cargador para el receptor GNSS, para el Galaxy G3. Dos distintos cables que serían uno, puerto C, puerto C, igual que el de la base, para realizar la carga de la batería y descarga de información en aquellos dispositivos que tengan puerto C, como por ejemplo Smartphones, Android y también en computadores que tengan ese puerto. Y puerto C, tipo C a tipo A para aquellos computadores que aún mantengan esos puertos. Tenemos la colectora H6 de protección industrial, tenemos teclado completo, alfanumérico y también tenemos lo que sería la correa para poder utilizarlas manualmente sin problema. También recibe GNSS, con lo cual ustedes podrían manejarla como un equipo de navegación. Tenemos el bracket para lo que sería poder precisamente fijar la controladora a un bastón. Cuenta con una brújula que ayuda mucho en el tema de replanteo. Y tenemos el cargador de la H6 con su respectivo cable que también puede ser utilizado para conectarla al computador, ya sea para descargar información, para cargar la información, aplicaciones, entre otras. También cuenta la caja con ese bolsillo para poder llevar accesorios adicionales como flexómetros o libretas de campo. Gracias por ver el video.